hoy en tácticas instructivas te enseñamos cómo hacer tu propia viti zone portátil o sea una zona de vitilla portátil aquí te mostramos los materiales y herramientas que necesitas para la zona de strike necesitas dos tubos de 20 pulgadas 4 tubos de 10 4 codos y 2 de media claro está para la parte del pedestal necesitamos dos tubos de 22 pulgadas dos tubos de 10 4 tubos de 12 4 tapones de media 3 test y un tubo de 4 pulgadas para la parte del pie de amigo necesitamos un codo de 45 1t 2 tapones dos tubos de 4 pulgadas y el tubo de máximo tamaño sería de unos 3 a 4 pies además de eso para cortar los tubos necesitamos un marco con su cegueta el material a utilizar para la zona de strike será del gusto de quien lo va a construir para nuestro caso nosotros utilizamos un bloque de hielo seco de estos que traen las cajas de uva también se pueden utilizar mallas del tipo de nylon parecida como al mosquitero y de inmediato comenzamos a ensamblar lo primero es hacer la zona de strike comenzamos a ensamblar con los tubos los codos y las te los cuatro tubos más cortos son los que indican la longitud de anchura para la zona de strike los dos tubos más largos de 20 pulgadas representan la longitud que va desde la rodilla hasta la cintura una vez hecho el cuadro nos vamos con lo que es el pedestal el tubo que une la zona de strike con el pedestal deberá ser de unas 20 pulgadas los tapones claro está son para estética y de inmediato comenzamos a ensamblar el pedestal de esta manera utilizamos las secciones de tubos previamente cortadas y las tres así va quedando el cuadro con su pedestal de inmediato procedemos a fabricar el pie de amigo con el tubo largo el codo de 45 grados el tubo pequeñito de 4 pulgadas y en la parte de abajo dos tubos más de 4 pulgadas con dos tapones así ha quedado nuestra zona de strike aún falta todavía el hielo seco que es para impedir que la bola pase hacia detrás cuando choque con la zona de strike lo más recomendable es que según los materiales utilizados para esta zona de strike utilicemos una pelota de esas que son esponjosas o tapitas o vitillas para el juego que se vaya a practicar en ella y aquí tenemos lista la zona de strike vamos al juego esta pieza es de tanta utilidad que te la puedes llevar para canchas plays patios grandes etcétera hasta aquí su segmento tácticas instructivas